Vamos a tener entrevistas. Quiero saludar en esta mañana al doctor Rubén Castillo, que es responsable de Epidemiología del CEDES en Cochabamba, que ya está en contacto con nosotros. Doctor, un gusto tenerlo en Aviala. Milton Guzmán lo saluda desde Estudios. Muy buenos días, Milton. Gracias por la invitación. Doctor, vamos a hablar acerca de esta alerta sanitaria ante la detección de focos de influenza aviar. ¿Qué es la influenza aviar, por favor, para que la gente comience a ubicarse un poco? ¿Qué es lo que está pasando en el país? Bueno, la influenza aviar para nosotros es una enfermedad emergente. Eso quiere decir que es una enfermedad nueva. Pero ya ha estado circulando en diferentes partes del mundo. Sabemos desde el 2000, incluso más antes, en diferentes partes, zonas asiáticas principalmente, son virus respiratorios, muchas veces que se encuentran únicamente en aves que han mutado y se han adaptado al hombre para infectar. Lamentablemente, estos virus van circulando gracias a la migración de personas, animales también, como con su comportamiento, y van llegando a diferentes regiones del mundo. El pasado año, por ejemplo, ya ha habido y ya se ha conocido de estas enfermedades, en todo lo que corresponde a América, a Norteamérica y Sudamérica. Y estos últimos meses se ha visto también esa mortandad en las costas, principalmente en animales, que se llaman estas aves acuáticas principalmente, y existe la posibilidad de que haya sido ese medio por lo cual ha llegado también a nuestro país, y específicamente a Cochabamba. ¿Cuál es la situación en este momento de nuestro país, de Bolivia? ¿Se ha detectado? ¿En qué lugares se está controlando esto? La vigilancia laboratorial que realiza SENA-SAC principalmente, y alertados ante esta mortandad también en estos focos que se han registrado en el municipio de Sacaba, ha detectado esa posibilidad de presencia de este virus, y se ha confirmado una variedad de influenza aviar altamente patógena, es lo que tenemos como reporte oficial, que es asociado a la influenza H5. Estamos esperando la confirmación del subtipo principalmente para determinar a cuál se refiere, pero mientras tanto nosotros alertados ante esta situación, ya realizando trabajos o acciones para evitar la transmisión principalmente al hombre, y en caso de que suceda esto, ya activar nuestros planes de contingencia para manejar también específicamente esta enfermedad. Producto de eso es que ya nosotros como sedes, hemos alertado a nuestro personal de salud, para estar atentos a cualquier enfermedad de tipo influenza, o manifestaciones de gravedad que podía suceder, a pesar de que esta enfermedad, por ejemplo, no tiene una letalidad alta, pero sí puede ocasionarnos algún problema de brotes relacionados siempre en el ámbito, en el rubro de esta enfermedad. Claro, y para evitar lo que ya ha venido sucediendo, y esperemos que esto se vaya a frenar con la información, doctor, mucha especulación sobre la influenza aviar en nuestro país, y ya algunas personas que van alarmando a otras. ¿Cuál es el riesgo que se tiene para que haya un contagio hacia humanos? Hasta el momento no hay ningún reporte de que esto haya sucedido. Por el momento no tenemos casos, estamos vigilando a los contactos directos, que trabajadores principalmente de estas granjas, estamos viendo esa situación. Sabemos que hay mucha especulación e información, lamentablemente también lo están politizando, estamos viendo esa situación. Esta enfermedad se transmite por vía aérea, pero por contacto directo. No todas las personas en nuestro país fainean estos animalitos, tampoco están en contacto con sus fluidos. Y aparte que hay instancias como Senasa, quien controla la calidad de estos alimentos para el expendio. Por lo cual nosotros siempre vemos esa situación. y recomendar a la gente siempre que los alimentos deben ser ingeridos de forma cocida, al igual que la carne y productos de estos animalitos también. Por lo cual eso garantizaría que no haya transmisión. Y todos los productos que se expenden, por ejemplo, tienen esa garantía, ¿no? De que obviamente no todos los productos vienen de esa granja, para empezar, ¿no? Estos productos que se encuentran en los mercados en cualquier lugar de Bolivia son proporcionados por otros departamentos, sabemos la cadena de producción. Entonces, no alarmarse ante esta situación. Y si ocurriera esta situación, pues la notificación va a ser importante para que la población nos informe los datos fidedignos, cuál ha sido el... Nosotros conocemos como nexo epidemiológico para hacer nuestra tarea de intervención. ¿Qué características tiene, por ejemplo, en sintomatología un contagio de influencia aviar en humanos? Lamentablemente tienen signos y síntomas generales, ¿no? Como un resfrío común, principalmente dolor de cabeza, malestar general, dolor de articulaciones, puede haber congestión nasal, ojos rojos, también se puede presentar a una persona. Entonces, un cuadro parecido a una gripe estacional producido por una influenza, por ejemplo. Y eso, al tener un nexo epidemiológico, es decir, si esa sintomatología se detecta de personas que trabajan en granjas, para nosotros va a ser un dato muy importante para hacer seguimiento, el aislamiento de esta persona y así evitar la propagación en el grupo social o en el entorno familiar principalmente. Hay quienes, lo decíamos ya a raíz de esta información, dicen, prefiero no comer carne de pollo, voy a dejar esto. ¿Debe haber más conciencia e información por parte de la gente, doctor? Es así. No creo que la gente coma cruda las carnes. Todo animalito que es parte de nuestra cadena alimentaria es previamente cocida. Este virus es lábil a temperaturas de cocción principalmente, 70 grados, lo más bajo. Muchas veces en diferentes lugares, pisos ecológicos, necesita una mayor temperatura de cocción o mínima incluso. Por lo cual, la cocción básica de los alimentos, huevo y carne, garantiza que no produzca absolutamente nada en el hombre. Doctor, casos se han dado ya en la región en los cuales se ha expandido la influencia aviar. ¿Cuáles son los más críticos que hemos tenido, por favor? Aclarar que estos casos no han sido todavía reportados en humanos. Esto simplemente se ha registrado en granja, en una granja específicamente en el municipio de Sacaba. Hay especulación también de que hay otros municipios afectados, pero de acuerdo a la información oficial que hemos recibido, es únicamente Sacaba que está siendo afectado por este mar. El resto han sido descartados. Se están realizando visitas, doctor, a granjas para hacer el control necesario, granjas cerca de Cochabamba. ¿Y qué deben realizar los dueños de las granjas? ¿Cómo es que pueden identificar que, digamos, ha llegado la influencia aviar a su granja? Bueno, es un manejo principalmente de Senasac. Ellos tienen un sistema de información muy completo, de acuerdo a lo que hemos recibido el informe. Entonces, ellos ya tienen un protocolo que deben seguir y están siguiendo ese protocolo para identificar más casos o para descartar también. Tienen un manejo que está funcionando en este momento como un control de foco. Entonces, ante los casos de sospecha en animalitos, hay un muestreo que se realiza, se envía a un laboratorio de referencia para hacer la confirmación o descarte de esta enfermedad. Por lo cual, se está trabajando en ese sentido en el departamento de Cochabamba y la información oficial lo tiene Senasac en relación al manejo animal. Doctor, ¿cómo es que llega este caso, este contagio de influencia aviar al departamento de Cochabamba? Dado que son aves, serán migraciones que se realizan o alguien que ha traído algún animal a su granja, ¿cuál es el mecanismo que pudo haberse dado para este contagio allá en Sacaba? Bueno, la probabilidad es esa, ¿no? Generalmente recibimos aves migratorias. No sé, en pasados años hemos visto procedentes de costa, principalmente algunos animalitos como flamencos. Hemos visto también otras especies. Esa es la teoría que está en este momento analizándose, ¿no? Porque, de otra forma, no creo que vengan animales de otros lugares del mundo para las granjas. Generalmente, los focos que comienzan son producto de la migración de aves, ¿no? Patos, etcétera. Entonces, esa es la teoría que se maneja actualmente para la instalación de este virus en nuestro departamento. Doctor, a nivel internacional, ¿cuál ha sido la situación más grave que se ha presentado por el tema de influenza aviar? Bueno, en el mundo se ha tenido alrededor de 600 casos en el brote más grande, ¿no?, que se han registrado más o menos en países desarrollados. Este último año, por ejemplo, y hasta ahora tenemos el reporte únicamente de dos casos, en Estados Unidos uno y en Ecuador el otro caso que ha llegado incluso a terapia intensiva. Pero el factor de riesgo importante en estos casos han sido que han tenido contacto directo con estas aves en estos lugares principalmente de crianza. Entonces, no ha habido mayor trascendencia por el momento porque reiteramos nuevamente los signos y síntomas son parecidos a una gripe o a un resfriado común. Entonces, tenemos que estar alertas ante esta situación. Pero no alarmarnos tampoco porque no todas las personas van a enfermar con este virus, sino las personas que estén directamente expuestos con estos animalitos enfermos. Reiterar una vez más, doctor, para la gente que nos está viendo y nos está escuchando también a través de la señal de Radio Bartolina Asisa. El producto, la carne de pollo cocida, no tiene o no causa contagio de influenza aviar, ¿verdad? No, no, no es la forma de transmisión en ese sentido, ¿no? La carne bien cocida o los productos de estos animalitos bien cocidos garantiza la inocuidad de estos alimentos. La carne de pollo sí podría generar en el proceso de manejo para la elaboración de algún alimento, ¿podría generar contagio? Reiteramos nuevamente, la carne que se expende en los mercados, lugares de abasto, son garantizados porque tienen esa calidad que es certificada por el CENASAR. Generalmente no se expende productos que han muerto de causa espontánea, ¿no? Y obviamente estos alimentos que tienen esa posibilidad de haber sido expendidos con alguna enfermedad, tienen sus características físicas también para identificar si ha sido un animalito, ha sido un animalito enfermo. Y eso, la intendencia de cada gobierno municipal en este momento seguramente está haciendo su intervención, como lo están haciendo en Cochabamba, para identificar productos que hayan estado en descomposición o en productos en mal estado. Generalmente compramos nosotros productos que se ven bien y aparentemente, obviamente, son expedidos con un certificado de garantía. Por lo cual la gente tendría que estar en ese sentido consciente y seguro también de los alimentos que consumen, bueno, se compran en los mercados o lugares de abasto. Doctor, ¿cómo es que en una granja se identifica que alguno de las aves pueda tener o pueda haberse contagiado de influenza aviar? ¿Qué síntomas o qué características tiene? Esta enfermedad en los animales se manifiesta de forma súbita. Tienen un tiempo de incubación aproximadamente entre 15 a 20 días después de adquirir la infección. Hay cambios de comportamiento, cambios también en el animalito, ¿no? Bueno, ahí se erizan las plumas, está decaído y se mueren de forma súbita. No solamente uno, sino en multitudes. Por eso, esta mortandad que se ha registrado ha sido investigada. Producto de eso se encuentran estos casos, ¿no?, de influenza aviar. No solamente afecta a uno, sino en masa. Es una infección masiva que tienen estos animalitos a partir de un caso. Y el fallecimiento de estos procesos es rápido, en 24 hasta 72 horas. Y esa alerta que observan las personas que crían estos animalitos se dan cuenta y hay un protocolo para el envío de muestras a partir de esta situación. Entonces, es así como se identifican estos brotes. Doctor, ya para ir cerrando la entrevista, por favor, reiterarle a la población. ¿Está controlado este brote de influenza aviar en nuestro país? Se están haciendo las tareas de contención en este momento, en nuestro departamento principalmente. Nosotros estamos vigilando o alertados ante la presencia de algún caso en humanos. Esa es nuestra tarea como sistema de salud humana y la parte de salud animal. Se está realizando todo lo que compete hacer bajo protocolos y lineamientos que están establecen también y están estandarizados a nivel mundial para la contención de estos casos en animales. Doctor, muchísimas gracias por brindarnos estos detalles que, claro, tienen el objetivo de tranquilizar a la población y evitar la especulación que mucho se está dando, especialmente en las redes sociales, a raíz del consumo de pollo, de la comercialización de la carne del pollo. Pero es fundamental lo que usted nos ha manifestado. Muchísimas gracias por estos minutos con Abia Iala. Muy amable. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Ha estado con nosotros el doctor Rubén Castillo, que es responsable de epidemiología del CEDES Cochabamba, dándonos a conocer que, si bien se ha generado y se ha identificado un caso de influenza aviar en una granja allá en Sacaba, Cochabamba, se han tomado ya los recaudos, se está realizando un tema de contingencia, pero que esto no afecta al consumo de carne de pollo, porque en la cocción desaparece completamente este virus y que, por supuesto, van a estar haciendo un seguimiento a todo este trabajo y que además se está realizando también un control para todas las granjas en torno a la comercialización de la carne de pollo en nuestro país.